bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este día tenemos una masterclass una sesión virtual completamente gratuita para que usted tome nota para su emprendimiento su empresa su negocio y así pueda obtener todos los beneficios de estas sesiones virtuales de este aprendizaje completamente aplicado sobre todo de este coach que es indispensable para hacer crecer su negocio y por qué no decirlo también estas mentorías completamente repito gratuitas así es que este día tenemos un tema muy importante muy relevante en el cual estamos prácticamente cerrando períodos trimestres en los cuales ya a esta altura nos estamos preguntando cómo van esos niveles de ventas cómo van estos objetivos así es que es importante que podamos nosotros también trazar una ruta y definir por favor no olvides suscribirse al canal compartir estos vídeos su like y comentar para que llegue pues a más empresas y si quiere usted o desea un un tema trascendental pues de igual manera aquí está ph asesoría para que usted pueda obtener este aprendizaje completamente gratuito y real así es que por favor quédese ahí no se vaya al final tenemos a unos anuncios unas sorpresas y bueno veamos entonces cuál es la temática del día de ahora yo le voy a mencionar en esta primera parte porque van varias partes de esta misma temática si es que yo en esta primera parte le voy a mencionar los trucos para vender más así es que hagamos magia tenemos el primer truco para poder aprender vender más debemos ser primero con vencer y luego hacer la oferta irresistible y cómo es que usted va a convencer bueno usted debe de ofrecer los servicios adicionales desde el inicio de la sesión de venta pero ocupe un as bajo la manga en todo caso puede utilizar usted aquella propuesta que resulte más atractiva aquella frase de pero esto no es todo le tengo aún más en en esta oferta o por la compra de este producto este servicio puede usted también adquirir ese tipo de frases van haciendo el convencimiento para luego ofertar pero si usted da oferta la primera no ese es un pésimo error así es que continuemos haciendo magia con el número 2 escasez porque qué tiene que ver la escasez con esto los seres humanos apreciamos muchísimo las cosas cuando estamos a punto de perderlas así somos los seres humanos entonces cuando nos dicen quedan pocas unidades por tiempo limitado últimos cupos nos da la sensación de o lo hago ya o lo adquiero ya o lo compro de manera inmediata porque nosotros estamos reflejando como una escasez en nuestro producto en nuestro servicio tome nota de esto número 3 experiencia y conocimiento cuando se posiciona usted como un experto analítico del producto del servicio entonces usted está demostrando cierta autoridad y respaldo respecto a los productos y servicios que usted está ofertando entonces el cliente se siente muy seguro y obviamente usted tiene ahí poder de convencimiento número 4 los precios señuelos qué significa esto el precio realmente es una percepción es una percepción entonces debe de usted presentar precios básicos precios premium precios intermedio o llámele usted precios los VIP si usted desea llamarle así y ubique sus productos o sus servicios a la altura del cliente es decir cuando usted establece dos o tres tipos de precios el cliente va a decidir no lo muy barato no va a ser de muy buena calidad o muy poco o muy pequeño lo intermedio es lo que puedo yo pagar pero lo intermedio es lo que usted realmente está ofertando y el producto aumentado dice el cliente a menos que tenga un gusto y un lujo lo voy a pagar entonces ahí tiene usted esto de los precios señuelos número 5 número 5 anota bien no olvide por favor suscribirse al canal esa es la primera parte de los trucos para vender más así es que magia número 5 precios psicológicos qué significa esto cuando cuando terminan los números de un valor monetario de un precio en 5 en 7 o 9 es más fácil que el consumidor lo adquiera ¿por qué? porque si nosotros hacemos una comparación de los precios redondos ah cuesta 9 dólares 9 dólares son 9 dólares pero cuesta 8.75 psicológicamente es el valor número 8 el que predomina aunque casi falten 25 centavos para llegar al 9 y esto es parte también de los precios psicológicos así es que acá tenemos estos trucos para poder vender más y desde luego yo quiero recordarle a usted y ya está sonando de hecho ya sabe lo que yo voy a hacer memoria de cuáles son sus metas y sus objetivos así es que este es un símbolo realmente usted sabrá de qué manera hace su inversión de qué manera usted hace su ahorro probablemente de qué manera usted destina un monto específico a plazos podría ser incluso un porcentaje las ganancias usted sabrá lo que sí es nuestra responsabilidad es estárselo recordando como PH asesoría empresarial y educativa así es que no olvida por favor suscribirse active la campana de para las notificaciones para que le lleguen de manera inmediata dependiendo de cuál es el rubro específico que usted desea aprender tenemos asesorías empresariales asesorías educativas experiencias de emprendedores para que podamos tener conciencia sobre lo que realmente sucede en el mundo de los negocios y tenemos también el segmento de vagando con PH los días jueves para que ustedes puedan conocer sobre los destinos de El Salvador y desde luego lo que muchos le temen pero acá en PH somos pioneros a nivel del Salvador matemáticas que no sean un bloqueo que las matemáticas no mienten los números no fallan pueden ser aplicados para la empresa y tenemos al experto Rubén Portillo para que también ustedes puedan optar por este tipo de asesorías de igual manera nuestro canal de la magia de la mecánica cuántica un tema muy controversial y desde luego con mucha experiencia con el experto físico matemático también Rubén Portillo así es que nos vemos en el próximo Coat en la próxima Masterclass en el próximo video para que podamos aprender de manera gratuita así es que somos sus mentores no se olvide por favor suscribirse y activar la campana para las notificaciones compartirlo y desde luego su like así es que saludos